¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo, otro snowplan. Esta vez estoy en Andorra, estoy en Gran Valera y os voy a enseñar el sector del Tartén. Bueno chicos, en el Tartén tenéis un total de 26 pistas. Esta que sale aquí es la distribución que las tenéis. Es un sector de los más dinámicos de todo Gran Valera y a mí personalmente me gusta muchísimo. Tartén por supuesto también tiene una zona de debutantes muy buena, una muy buena esplanada donde los que no sepáis nada esquiar o hacer snow podéis aprender y cogerle el vicio a este deporte como lo hemos hecho los demás hace un montón de años. Bueno y ahora hemos cogido la pista Esquirol, una pista azul que va hasta la base del Tartén y que es muy buena opción para los principiantes. Es una pista ancha, con inclinación, muy divertida, muy guapa y es que a mí me encanta. Una maravilla. Desde la base del Tartén podemos subir a la esplanada bien desde el Telesilla o también tenemos un telecabina allí que nos puede subir. Tenemos las dos opciones. Bueno chicos, ya estoy en la pista Áliga, una de las pistas que a partir de 2013 la homologaron como la pista homologada por la FIS para hacer pruebas de descenso. Hoy mismo hay entrenamientos ya que en unos días hay aquí una prueba. Es una pasada, es una pista negra espectacular que por desgracia hoy la tenemos cerrada por eso, por la competición que va a haber, pero si venís en otro momento la podéis disfrutar y es una pasada. Eso sí que son unas máquinas. Ahí están haciendo entrenamientos los atletas y es que es una maravilla verles bajar. Gracias. 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 chicos. Estoy en la pista Gal de Bosch. Es una pista compartida con el sector de Soldeu. Vamos a dar a la base del Tatern y es una pista súper bonita entre pinos. Para principiantes es ideal porque es una pista azul que puedes disfrutar, aprender y practicar. Bueno, la pista Gal de Bosch nos deja en base del Tatern, donde acaba la pista Aliga, la famosa pista que os he dicho de la Copa del Mundo. Aquí acaba, aquí es donde se monta un espectáculo terrible cuando hay competiciones y es una maravilla. Y aquí tenéis el famoso hotel Nordic, unos restaurantes, unos bares. Está muy bien este sector. Y para los más pequeños, aquí en el Tatern tenemos la pista Bababum, una pista reservada para niños menores de 12 años que tienen que ir acompañados de un adulto. Como yo no tengo menos de 12 años, por desgracia, no puedo entrar en esta pista. Pero si venís con vuestros críos, vuestros familiares, podéis disfrutar de esta pista que mola mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el telesilla Yosada nos ha dejado en el punto más alto del sector del Tatern y desde aquí tenemos acceso a las pistas rojas más guapas. Y también en los azules marinos. O sea que está muy guapa. Para los esquiadores un poco más avanzados, aquí es donde podemos disfrutar. Así que ¡vamos a ello! Y una cosa súper importante. No olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y aquí en la base tenéis un montón de sitios para comer, tomar una cerveza, estar sentado, disfrutar de la buena música. O si os habéis partido algo, os habéis hecho daño, pues disfrutar del sol aquí con estas estupendas víctimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mira, Total Fight. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno chicos, estamos en la base de la estación, aquí en el tartar. Aquí podéis tener para comer, beber, alquilar material y pasar a la presquí. ¡Muy bien! ¡Montadlo! ¡Montadlo! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo del tartar. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartidlo en las redes sociales, dejad todos los comentarios que queráis. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros. ¡Adiós! ¡Montadlo! 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 ¡Montadlo!